Ella baila, lo baila sola, ella menea, menea la cola Y provoca una locura, cuando se mueve es una hermosura Ella baila, lo baila sola, ella menea, menea la cola Y provoca una locura, cuando se mueve es una hermosura Cuando se mueve es una hermosura Porque baja, baja y revolea, moviendo la cola pa' dentro y pa' afuera Y sube, sube, la mano arriba, y ahora yo quiero el grillo de la jiva Porque baja, baja y revolea, moviendo la cola pa' dentro y pa' afuera Y sube, sube, la mano arriba, y ahora yo quiero el grillo de la jiva Y sube, sube, la palma de todos los negros arriba Ella baila, lo baila sola, ella menea, menea la cola Y provoca una locura, cuando se mueve es una hermosura Ella baila, lo baila sola, ella menea, menea la cola Y provoca una locura, cuando se mueve es una hermosura Cuando se mueve es una hermosura Porque baja, baja y revolea, moviendo la cola pa' dentro y pa' afuera Y sube, sube, la mano arriba, y ahora yo quiero el grillo de la jiva Porque baja, baja y revolea, moviendo la cola pa' dentro y pa' afuera Y sube, sube, la mano arriba, y ahora yo quiero el grillo de la jiva Y la palma de todos los negros arriba